De tu salvación y tu espíritu noble me sustente Te necesito Dios, sin ti te necesito Dios Te necesito Dios, dame un nuevo corazón Devuélveme, devuélveme de tu salvación Y tu espíritu noble me sustente Te necesito Dios, sin ti no soy nada Te necesito Dios, dame un nuevo corazón Oh, tu nuevo corazón Oh, tu nuevo corazón Que el Señor se los bendiga hermanos Gloria a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación En una ocasión David había cometido un pecado Pecado de adulterio Y él había escondido, él no quería revelar ese pecado Ese pecado Pero una vez, en una ocasión lo enfrenta Natán y le dice Tú has pecado Cuando David reconoce Cuando David reconoce Él en un momento exclama Señor Señor No apartas de mí tu santo espíritu No apartes de mí tu santo espíritu Él quería, él quería sentir ese gozo de la presencia de Dios Muchos de nosotros Muchos de nosotros ya no nos preocupamos por la presencia de Dios El hermano cuando inició en todo momento decía Aquí está la presencia de Dios Aquí está la presencia de Dios Aquí está su presencia Pero es muy diferente Pero es muy diferente A que la presencia de Dios esté aquí A que la presencia de Dios esté en nosotros La presencia de Dios puede estar aquí Pero lo importante es que esté en nosotros Cuando no está en nosotros Es cuando debemos exclamar y decir Señor devuélveme el gozo de tu salvación No quites de mí tu santo espíritu Necesito Señor de tu presencia ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente Tenemos la presencia de Dios? ¿Realmente tenemos la presencia? ¿Tenemos la presencia de Dios? Vamos a hablar un poquito acerca de eso Abra su corazón Abra su mente No forme ninguna barrera No se defienda No hay por qué defendernos Dios conoce nuestro corazón Dios conoce y escudriña lo profundo De nuestra vida Entonces no No nos No nos Defiendamos Puestos en pie Ahí en Primera de Samuel 4.22 Me da gusto estar aquí Una vez más Dios bendiga a nuestro hermano Jaime Pastor de esta iglesia Su familia Siempre batallamos porque Los tres hermanos no nos podíamos juntar Y gracias a Dios pues hoy Hoy nos pudimos juntar Con las respectivas familias Y yo sé que Pues mi mamá que nos está viendo Por ahí en internet Mi papá y los que nos están viendo Pues yo sé que están Contentos porque siempre nos quisieron ver A los tres juntos Y pues hoy se Hoy se les hizo Y gracias Gracias a Dios Así es que sigue teniendo más niños Para que podamos venir A presentarlo En el libro de Primera de Samuel Capítulo 4 Versículo 22 Nada más va a ser un corto versículo Yo lo tengo en la nueva versión internacional Dice Exclamó Se ha llevado la gloria de Israel El arca de Dios Viva Viva eficaz Señor Y le pedimos Señor Que en esta hora Usted nos hable Que no sea yo Señor Sino que usted sea El que transmita el mensaje Señor Que se tiene que hablar En el día de hoy Le pido Señor Que cada uno de mis hermanos Visita De los que están en este día Que abran su corazón Señor Abran su mente Y que puedan tomar esta palabra Porque sabemos que es viva Y eficaz Señor Le pedimos que en esta hora Usted limpie este lugar Reprendemos todo espíritu contrario Todo demonio Señor Que salga afuera En esta hora Señor Se lo pedimos En el nombre de Jesucristo A usted es toda la honra Y toda la gloria Por siempre Amén Y amén Voltea con el que está a su lado Y vuélvale a hacer esta pregunta ¿Tienes la presencia de Dios? Ocupe su lugar Exclamó Se han llevado la gloria de Israel El arca de Dios Ha sido capturada Una de las cosas muy importantes Hermanos Es de que sin la presencia de Dios No somos nada Ya he estado predicando Yo en la iglesia de Leito Mucho acerca de la presencia de Dios Porque es un punto muy importante Si dentro de la iglesia No está la presencia de Dios Y nada más creemos Que tenemos la presencia de Dios Nada más simulamos Que tenemos la presencia de Dios O simplemente actuamos Porque ya sabemos Pero realmente La presencia de Dios No está Usted podrá decir Hermano Yo estoy completamente seguro Que la presencia de Dios Está en mi vida Mucha gente Podrá decir Que tiene la presencia de Dios Pero a lo mejor No se han dado cuenta Que la presencia de Dios Ha sido tomada Que la presencia de Dios Ya se alejó Y no nos hemos dado cuenta Porque estamos tan acostumbrados A venir a reunirnos A aplaudir A cantar A levantar nuestras manos Pero realmente Lo podemos hacer Sin tener la presencia de Dios Lo podemos hacer Porque ya sabemos Cómo hacerlo El hermano que está aquí en frente Dice Levanten sus manos Las levantamos Aplaudan Aplaudimos Canten Cantamos Hay un momento en que A lo mejor hasta lloramos Pero realmente Lo importante O lo que debemos nosotros De captar en esta hora Es que sin la presencia de Dios No somos nada No somos nada Sin la presencia de Dios Y nosotros ya conocemos Toda esta historia Y van a sacar a los niños Saquen a los niños Nosotros conocemos Toda esta historia Sin embargo Antes de que Samuel Comenzara Su ministerio Encontramos Este episodio Los filisteos Capturan el arca Se la llevan Esta noticia Provoca Una serie De escalabros Entre la muerte Está la muerte Del propio Eli Entre todo eso En la batalla Habían muerto Sus dos hijos Y aquí la mujer De uno de ellos Que estaba embarazada Da a luz Y esta mujer Y esta mujer Alcanza a exclamar Una palabra Que fue Finalmente La que llevó A nombrar A este niño Y exclamó La palabra Y caboz Refleja muy bien Lo que significa Para ellos La pérdida Del arca El arca Era un mueble El arca Era un mueble Yo creo que Muchos de los que Están aquí Ya saben Cómo era Ese mueble El arca Del pacto El cual contenía El testimonio De Dios Ahí estaba El maná Estaba la vara De arón Que había resplandecido Estaban las tablas De la ley Pero en realidad Lo más importante De lo que estaba Ahí en el arca Del pacto Era que estaba La presencia De Dios Y el pueblo Sabía Que ahí estaba La presencia De Dios Ellos sabían Que donde movían Ese mueble La presencia De Dios Ahí en ese mueble Descendía Y el Señor Ahí habitaba En ese mueble Ahí estaba Sobre ese mueble Propiciatorio Que era la cubierta Porque en ese lugar Cada vez que eran Sacrificados Los animales Una vez al año Dios descendía Miraba la sangre Y se producía En ese momento Por esa sangre El perdón De los pecados Del pueblo Pero si habían Llevado el arca Por eso es muy Importante tener El arca Porque si no estaba El arca Hacían los ritos O podían hacer Lo que hacían Comúnmente Pero sin el arca No había Perdón de pecados Porque ahí es donde Se derramaba La sangre Y se hacía El perdón De pecados Si el Señor La aceptaba Se perdonaban Los pecados De todo el pueblo Por eso nosotros Aquí el hermano Lo dijo Cuando la presencia De Dios Está aquí El Señor Puede perdonar Todo pecado Puede perdonar Todo pecado Porque la presencia De Dios Está en este lugar Pero que cuando La presencia De Dios Se va Porque Porque algunos Hermanos Venimos a este lugar Nos reunimos En este lugar Y simplemente Unos estamos Distraídos En alguna cosa Otros estamos Distraídos En otra cosa Y realmente La presencia De Dios Está caminando Por este lugar Y el diablo Dice Mira Ni te aprovechan No te aprovechan Tú que estás Moviéndote Por el medio De ellos Y es porque Para que ellos Abrieran su corazón Y dijeran Señor Devuélveme ese gozo Perdóname mis faltas Necesito sentir Ese fuego Necesito sentir Ese calor Necesito sentir Esa llama Que arde Dentro de mí Yo voy a pelear Por tu presencia Este domingo No va a ser Un domingo más Este domingo Yo voy a pelear Por esa bendición Este domingo Yo voy a pelear Por tu presencia Para mí este domingo No va a ser Un domingo más Porque sin tu presencia No me lleves De aquí Sin tu presencia No me muevas De aquí No me quiero ir Sin tu presencia El arca Era un lugar Donde Dios habitaba Esa arca Estaba en un lugar En un ambiente Muy santo Santísimo Construido Según las especificaciones De Dios Él había dado Estas especificaciones A Moisés En la ley El arca Era el símbolo De la presencia De Dios Y la gloria De Dios Cada vez Que el pueblo Tenía problemas Ahí tenían el arca Ellos se sentían Seguros Porque Dios Estaba con ellos Cuando ellos Tuvieron que Atravesar el Jordán Las instrucciones De Dios Fueron precisas El arca Debía de estar Sobre los hombros De los sacerdotes Para que el pueblo Pudiera pasar en seco Si el arca Estaba allí Las aguas Se iban a detener Y fue el primer Y grande milagro Que se presenció Que presenció El pueblo De Israel Con el arca Pero miren Sin embargo Los días Habían pasado Los tiempos Habían cambiado Israel comenzó A alejarse De Dios Empezó A llenarse De pecado Empezaron A llenarse De pecado Empezaron A adorar A otros dioses Los cuales Dios no había Mandado Dios no puede Compartir su gloria Con nadie O eres frío O eres caliente O eres O no eres No podemos decir Señor Pues hay más o menos O somos O no somos La palabra del Señor Lo indica Por cuanto no eres frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca O nos entregamos A Dios Y estamos calientes O mejor Vámonos Porque estamos Perdiendo el tiempo Va a decir Hermano Pues no No creo que Pierda el tiempo El tiempo Hermano El Señor Lo indica En su palabra O eres frío O eres caliente Vemos ahí Que cuando El pueblo Los filisteos El pueblo de Israel Estaba peleando Con los filisteos Ellos en un momento Dijeron Traigamos el arca Traigamos el arca Y pongámoslo En medio Porque ellos sabían Que ellos iban a Ellos iban a ganar Pero no fue así Les robaron el arca Murieron ahí Muchísimos Y se llevan El arca del pacto El pueblo del Señor Se queda Sin la presencia De Dios Se llevan La presencia De Dios Y por eso Es cuando esta mujer Grita Y cabó La presencia de Dios Ha sido quitada De nosotros Ellos pensaban Que trayendo el arca El medio Iban a tener Una batalla segura Pero no fue así Perdieron Los mataron Y todavía Les roban el arca Y así es el enemigo Ahorita en este tiempo Les roban La presencia Pierden ustedes Los deja Porque el diablo Lo único que quiere Robar Matar Y destruir Sin la presencia De Dios El enemigo puede Ganar Puede lograr Su objetivo Porque no tenemos La presencia De Dios Cuando una persona Está llena De la presencia De Dios El mismo diablo Lo sabe Porque el diablo Le dijo El mismo diablo Le dijo A estos hombres A Pablo Conocemos Y a Jesús Conocemos Pero tú Quien eres Ustedes Quienes son Pero cuando estamos Llenos De la presencia De Dios El mismo diablo Sabe Oh esta es una persona Ungida De la presencia De Dios Esta es una persona Llena De la presencia De Dios Fíjense Cuando llegó El arca Ahí La pusieron En el medio Hubo Gran alegría Así como Muchas veces Nos gozamos Aquí Brincar Danzar Correr Gritar Y nos gozamos Pero no está El arca No está El arca Y nos gozamos Y el pueblo Filisteo Lo sabía Dijo Algo está Pasando ahí Tienen el arca Ellos van a ganar Pero de todos Mientras así Se arriesgaron Y le roban El arca Era la peor Noticia Que podía Darse A una israelita Esa fue una noticia Que provocó La muerte De Elí Y el parto Apresurado De esa mujer Que dio a luz No les preocupaba Tanto la muerte De los hijos Eran unos hombres Perversos El mayor impacto Lo produjo La pérdida Del arca Quitada Es la gloria De Israel Que es lo que aleja Que es lo que aleja La presencia De Dios Que es lo que aparta La presencia De Dios Por eso les decía Hermanos Abran su corazón No podemos Servir a dos señores O servimos a Dios O servimos al diablo No podemos Servir a los dos No podemos Estar en medio Tenemos que decidirnos A quien servir Si usted le va a servir A Dios Desde este momento Diga Yo le voy a servir A Dios Con todo mi corazón Yo le voy a servir A Dios Con todas mis fuerzas En el capítulo De Éxodo Capítulo 32 Vemos como el pueblo Peca contra Dios El pecado Aleja La presencia De Dios Vemos en una ocasión Como el Señor Le da unas especificaciones A Saúl Y le dice a Saúl Ve y mata todo Todo lo de ese pueblo Mata todo No dejes nada Y el desobedece El no le hace caso A Dios Y en muchas ocasiones Dios nos dice Ey tienes que dejar esto Tienes que dejar lo otro Mata todo Hermano Dentro del pueblo Del Señor Para que nosotros Podamos estar seguros Que está la presencia De Dios Se tiene que Nos tenemos que apartar De todo el pecado Ya no debe de haber Adulterio Ya no debe de haber Fornicación Dejemos a un lado La pornografía Dejemos a un lado La mentira La inmundicia La lascivia Y tantas cosas Que nos hacen Apartarnos De Dios Pueden decir Usted Hermano Pastor No creo Que eso Se mueva aquí Ahora o no Ahora o no Yo no estoy Los 24 7 Con usted O los 24 7 Porque me meto Inglés con español Y que Yo no estoy Las 24 7 Las 24 7 Con usted Pero Dios Si lo está Dios está Entonces vemos Como Samuel Desobedece a Dios Y él siente Que la gloria De Dios Ya no está Con él Él lo experimenta Y que fue Por eso no podemos Servir a Dios A dos señores O está uno O está el otro Que pasa Cuando la presencia De Dios Se aleja De Saúl Entra un demonio Y lo atormenta Si o no Entra un demonio Y lo atormenta Entonces Vemos ahí Que ellos Desobedecen La misma presencia De Dios Estaba con ellos Mire El pueblo Era tan rebelde Estaba la presencia De Dios Y vemos Que los saca En el desierto Y una columna De fuego Una 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 nube Y les da El maná Y les da Todo lo que Ellos necesitaban Durante el desierto La presencia De Dios Estaba con ellos Y el pueblo Seguía rebelde El pueblo Seguía rebelde Uno Muchos de nosotros Podemos decir ¿Cómo es posible Que el pueblo Era rebelde Cuando veía Todos esos milagros Y la pregunta Hoy en este día ¿Cómo es posible Que nosotros No valoremos La presencia De Dios En nuestros medios? ¿Por qué hemos sido Tan rebeldes A la presencia De Dios? ¿Por qué hemos sido Tan necios A la presencia De Dios? La misma presencia De Dios Estaba con ellos Había muchos milagros Había muchos milagros En una ocasión Moisés Está con el Señor Ahí en el monte Se lo lleva Ahí al monte Están platicando Fíjense Nada más Que lo que es Estar con Con la presencia De Dios Moisés Está ahí Con el Señor Cara a cara Están platicando Ey Moisés ¿Cómo estás? Bien Señor ¿Y cómo estás? Y ahí estaban Platicando Mientras el pueblo Acá pecando El Señor Llega a un momento En que le dice ¿Sabes qué Moisés? Aquellos ya están Pecando Baja Porque ya están Pecando Moisés baja Y el Señor Le dice a Moisés ¿Sabes qué Moisés? Ya estoy cansado De este pueblo Estoy harto De este pueblo Ya estoy cansado De que se vayan A otros dioses Estoy cansado De que no me alaben A mí Que no me busquen A mí Y que se vayan En pos de otros dioses El pueblo de Israel Seguido se iba A otros dioses Y baja Moisés Y ahí están Ahí alabando A un becerro Ahí estaban Danzando En un becerro Y el Señor Se enoja Y le dice a Moisés ¿Sabes qué Moisés? Vas a seguir Pero yo no voy a ir contigo Yo no voy a ir contigo Porque sabes Que este pueblo Es rebelde Ya me cansó Moisés El Señor Para que se canse El Señor Ya me cansó Este pueblo Ha sido muy rebelde No me No han querido Ir en pos de mí No me buscan No me sirven ¿Qué te parece? El Señor Hace un trato Con Moisés ¿Qué te parece? Destruyo este pueblo Y levanto otro ¿Qué te parece? ¿Usted qué contestaría Hermano Jaime? Dígalo Yo dije Amén Señor Fíjese Que trato Te quito todo este pueblo Y te levanto otro Moisés dice No El Señor le dice Ok otra cosa No voy a ir contigo Te voy a mandar un ángel Un ángel Que vaya contigo Que vaya ahí contigo Un ángel Y dice un ángel Y que Moisés dijo No Sin tu presencia No nos muevas De este lugar Si tú no vas Con nosotros No nos muevas De este lugar Muchos de nosotros Muchos de nosotros Caminamos Sin interesarnos Si la presencia De Dios Va con nosotros Caminamos Nos movemos Hacemos Planeamos Pero Y Dios Moisés dijo Claramente Sin tu presencia No nos muevas De este lugar Sin tu presencia No nos muevas No nos guíes Yo no me quiero mover Sin tu presencia Moisés entendía Perfectamente bien Que la presencia De Dios Acompañándonos A cualquier lado Sin la presencia De Dios Estamos muertos Sin la presencia De Dios No va adelante Sin la presencia De Dios No va atrás Sin la presencia No va a un lado O no va del otro No nos muevas De aquí Yo no me quiero mover Sin tu presencia Sin la presencia De Dios No somos nada En esta tarde Yo deseo Que en su corazón Haya presencia De Dios Que en su corazón Haya ese fuego Esa pasión Que haya esa llama Grite igual que Moisés Sin tu presencia No nos alejes Sin tu presencia No nos muevas Sin tu presencia Pero grite igual que Moisés Sin tu presencia Sin tu presencia Que Dios vea Hermanos Esa necesidad Esa sed Esa hambre Por la presencia De Dios Si tu presencia De Dios No me acompaña Si tu presencia De Dios No va conmigo Si tu presencia De Dios No va adelante De mi No nos muevas Hermanos Es imposible Que podamos vivir Sin la presencia De Dios Es imposible No quiero caminar Sin tu presencia No quiero pensar Sin tu presencia No quiero hablar Sin tu presencia Que no nos atrevemos A movernos Sin la presencia Si Dios No va con nosotros No se mueva Tantas personas Que quieren moverse En sus propias fuerzas En su propia inteligencia Si sigue usted así O si seguimos así No vamos a llegar A la tierra prometida No Si la presencia De Dios No va adelante Sin Dios Usted Y yo No vamos a llegar A la tierra prometida Nunca usted Va a llegar A donde Dios Quiere Sin su presencia Yo he estado Pidiéndole a Dios En estas semanas Que haya en la iglesia Esa sed Esa Es ese fuego Esa pasión Ese deseo Que cada uno De nosotros Clamemos a Dios Y le digamos Oh Dios Si tu presencia Si tu no vas conmigo No me saques de aquí Yo necesito Tu presencia Yo necesito Yo anhelo Tu presencia Cuantos hermanos Necesitan la presencia De Dios No hay forma De llevar Nuestra familia No hay forma Hermanos De llevar Nuestra esposa No hay forma De llevar Nuestra esposo No hay forma De llevar Nuestro hijo No hay forma De llevar Nada sin la presencia De Dios Sin la presencia Dentro de nosotros No somos Nada No es lo mismo Hermanos Estar con la presencia De Dios A que la presencia De Dios Este en nosotros El Señor mismo Lo dijo en su palabra Así como estuve Con ustedes Ahora voy a estar En ustedes Es mucha la diferencia Pero muchos de nosotros Nos conformamos Porque hermano Es que sentí La presencia De Dios Hermano La presencia De Dios Puede estar a lo mejor A un lado de nosotros Pero no puede estar Dentro de nosotros Cuando hay pecado La presencia De Dios No está En nosotros En una ocasión Le puse El ejemplo A los hermanos Allá Del micrófono Un micrófono Se puede componer De tres partes ¿Puedo desbaratar este? No ¿Quién dijo no? No se puede No se como se desarma esto Hermano Desármenlo No se puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad. En aquel día muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hablamos nuevas lenguas. Porque la pregunta es Señor en tu nombre estas personas iban a la iglesia, estas personas hacían milagros, estas personas hacían prodigios, estas personas sanaban, estas personas hacían tantas cosas. Pero porque el Señor les dice en aquel día no van a entrar, no van a entrar apartados de mí hacedores de maldad. Porque les dice hacedores de maldad cuando están haciendo tantas cosas en su nombre. Muchos de aquí pensamos que la salvación la tenemos ganada porque hacemos tantas cosas en su nombre. Y decimos Señor en tu nombre hago esto, en tu nombre canto, en tu nombre toco, en tu nombre inicio, en tu nombre predico, en tu nombre sano y hago muchos milagros. No nos sorprendamos que en aquel día el Señor diga apartados de mí. Porque el Señor aparta a estos hombres, cuál fue, cuál fue la causa por la cual el Señor les dice apartados de mí. ¿Por qué les dice apartados de mí? ¿Será que nada más iban a congregarse porque se tenían que congregar? Yo acá nada más vengo este día y me voy hermano. ¿Por qué les dice apartados de mí? ¿Cuál es la respuesta para eso? Estos hombres a lo mejor entendían y se sorprenden cuando el Señor les dice apartados de mí, nunca os conocí. Y estos hombres se justifican y dicen Señor en tu nombre, en tu nombre hicimos todas estas cosas. ¿Cómo es posible que nos digas apartados de mí? Cuando hacíamos todas estas cosas en tu nombre. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor. Porque en aquel día muchos dirán Señor en tu nombre. Aplaudimos hermanos, aplaudimos. Señor en tu nombre aplaudíamos, en tu nombre brincábamos, en tu nombre cantábamos. Lo hacían todo en mi nombre, porque mi nombre es poder, mi nombre es virtud, mi nombre es grande. En mi nombre hacían milagros. En mi nombre. Pero en aquel día el Señor va a decir apartados de mí. Es una promesa, pero debemos de levantarnos ya y decirle a Dios esta misma tarde. Y decirle al Señor, levántate dentro de mí. Quema mis huesos, quema mi carne, quema mi espíritu. Levanta tu espíritu santo dentro de mí. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo, no puedo vivir sin tenerte cerca. Te necesito. Clame a Dios en esta tarde. Hermano no lo puede hacer. Clame a Dios, dígale. Te necesito. Te necesito Señor en esta tarde. Yo reprendo a ese demonio que lo aleja de la presencia de Dios. Yo reprendo a ese demonio. Hermano clame a Dios y haga guerra contra el diablo. Haga guerra a favor de su familia. Dígale al diablo. No voy a creer. No voy a creer más en ti. No voy a caer en tu trampa. Ninguno de mis hijos va a ser para tu gloria. Ninguno de mis hijos te va a servir. Ninguno de mis hijos, todos mis nietos, todos mis hijos y los nietos de mis nietos. Todos van a servir al Dios altísimo. Al Dios todopoderoso. Al único merecedor de toda la honra y de toda la gloria. Él es el alfa y el omega. El principio y el fin. El que es, el que era y el que ha de venir. Un pueblo llamado de su nombre. Un pueblo que tiene su presencia. Miren. A los filisteos les fue mal cuando tuvieron el arca. Se llevan el arca. Y lo ponen, hermanos, contra otro dios. Con un dios ahí. Su diosa Dagón. Lo ponen ahí. Lo ponen bien acomodadito. Ponen el arca del pacto. Y ponen a Dagón. Ustedes ya saben esa historia. ¿Y qué pasa con Dagón? Llegan al otro día y estaba ahí honrando el arca. Y lo vuelven a acomodar. Y llegan al otro día. Y el Señor le mocha su cabeza. Le mocha los pies. Le mocha, lo hace ahí picadillo. Estos se sorprenden. Aparte de que nuestro Dios hace eso con su Dios. Les entra enfermedades al pueblo filisteo. Se enferman. Y los estudiosos marcan que posiblemente los síntomas de esto eran más o menos como un ejemplo. Aunque adictan muchas. Pero una es como almorranas. No sé qué es eso. ¿Se come? ¿Quién dijo que se come? Estos hombres. Tienen el arca ahí. Y tienen otro Dios. Les entra enfermedad. Entonces, en muchas ocasiones podemos decir nosotros. ¿Por qué nos vienen estas situaciones a nosotros? No pueden estar dos. O está Dios. O está el otro Dios. No pueden. No podemos estar con los dos. Y para decir hermano. Pero es que estos eran los enemigos de Dios. Por eso les fue como les fue. Porque eran los enemigos de Dios. Miren. Les voy a dar un secreto. No se lo cuenten a nadie más. Vamos a ver. En Santiago 4, 4 al 5. Dice. Muchos de nosotros podemos justificarnos y decir. Estos eran amigos o enemigos de Dios. Por eso les fue como les fue. Miren lo que dice Santiago 4, 4. Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo. Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano. El espíritu que él ha hecho. Morar en vosotros. Nos anhela celosamente. Estas personas eran enemigos de Dios. Nosotros podemos decir. No pues es que yo soy amigo de Dios. Tienes que apartarte del mundo. Dice ahí la palabra. Oh almas adúlteras. Hermano. ¿Cuántos creemos que tenemos la presencia de Dios? Ya bajaron los amenes. Al principio eran muchos amenes. Ya bajaron. No podemos decir yo soy amigo de Dios. Yo tengo la presencia de Dios. Cuando dice ahí. Oh almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo. Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Ahí dice claramente. Ay Señor. Yo pensé que estaba ahí. Se constituye. Se constituye enemigo de Dios. Por eso en muchas ocasiones nos va como nos va. Miren. Tenemos la presencia de Dios. Dios está las 24 horas con nosotros. Cuando nosotros salimos de este lugar. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Toda la semana. Dios está con nosotros. Por eso debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Hermanos. Muchas ocasiones hermano. Gente está cayendo en la pornografía. Y dice yo tengo a Dios. Está en el adulterio. Y yo tengo a Dios. No es cierto. Muchos jóvenes están batallando con. No hay niños verdad aquí. Con la masturbación. La pornografía. Tantas cosas. Ya me enojé. Tú tócale para calmarme ahí. Se está batallando con tantas cosas. Que el mundo está ofreciendo. El mundo está ofreciendo tantas cosas. Y nosotros nos estamos confiando. De la presencia de Dios. Dios está con nosotros. David claramente. Él, él, él gritó. Señor. No apartes de mí. Tu santo espíritu. Él sabía que si la presencia de Dios. No puede estar. Mire. Usted puede decir. Yo no, 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 no creo que la presencia de Dios esté alejado de mí. Yo, yo creo que la presencia de Dios está conmigo. Debemos de examinarnos bien. Miren. Ahí en el libro de jueces 16, 20. Muchos de nosotros no nos hemos dado ni cuenta que Dios ya se apartó. No nos hemos dado cuenta. Venimos a la iglesia. Cantamos y lo voy a estar repitiendo. Porque no se nos debe de hacer una costumbre. Debemos hermanos cantar con entendimiento. Debemos hacer las cosas con sabiduría. Porque no nada más es cantar por cantar. Debemos entender a quien le estamos cantando. No nada más es levantar nuestras manos por levantarlas. Debemos entender a quien se las estamos levantando. Danzar. Todo lo que hacemos. Debemos entender para quien lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo para ningún otro Dios. Es para el Rey de Reyes. El Señor de señores. Dios de dioses. Por eso debemos de entender a quien lo estamos haciendo. Y muchos de nosotros así como dice ahí y díjole Samson. Los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño se dijo. Esta vez saldré como las otras. Y me escaparé. No sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. En la otra versión, la internacional. Dice ahí. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. No se había dado cuenta. Él dijo. Como las otras veces. Voy a la iglesia y canto. Voy como las otras veces. Voy a la iglesia y toco. Canto. Inicio. Predico. Como las otras veces. Pero no sabía Samson. Que Dios ya se había alejado de él. Que Dios ya lo había abandonado. Ya se había ido Dios. Y Samson decía. Ah. Lo voy a hacer como siempre. Dios ya se había apartado de él. Una de las cosas. En el libro de Hechos 5.40 al 42. Fíjese. Y convinieron con él. Y llamando a los apóstoles. Después de azotarlos. Les intimidaron. Intimaron. Que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Gozosos de haber sido tenidos por dignos. De parecer afrenta. Por causa del nombre. Y todos los días. En el templo. Y por las casas. No cesaban de enseñar. Y predicar. A Jesucristo. Estos hombres no les importaba. Que los azotaran. Estos hombres no les importaba. Que los encerraran. Estos hombres. Tenían el gozo. De saber que estaban sufriendo. Por causa del nombre del Señor. Muchos de nosotros. Apenas una enfermedad. La otra vez les dije. En muchas ocasiones. Ay es porque. Que no hay. No tengo leche. Ya no quiere servir al Señor. Que el hermano no me saludó. Ya le dije. Si no tiene leche. Tome agua. Que es lo mismo. Pero que no se le acabe ese gozo. Estos hombres no les importaba. Sufrir por causa del nombre del Señor. Estos hombres brincaban. Y se gozaban. Y decían. Que crees. Hemos sufrido por el Señor. Nos azotaron por el Señor. Hermano. La religión. No lo va a salvar. No porque es de la iglesia apostólica. O no porque es de la asamblea apostólica. Lo importante es que seamos de Cristo. Eso es lo importante. Porque la denominación. La religión. No lo va a salvar. Ninguna denominación. Lo va a salvar. Solamente. Jesucristo. Por eso nosotros debemos de estar seguros. Que la presencia está con nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Angustia. Persecución. O hambre. O desnudez. O peligro. O espada. Como está escrito. Por causa de ti. Somos muertos. Todo el tiempo. Somos contados como ovejas. De matadero. Antes. En todas estas cosas. Somos más que vencedores. Por medio de aquel. Que nos amó. Por lo cual estoy seguro. De que ni la muerte. Ni la vida. Ni los ángeles. Ni principados. Ni potestades. Ni lo presente. Ni lo porvenir. Ni lo alto. Ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa creada. Nos podrá separar. Del amor de Dios. Que está en Cristo Jesús. Señor. Nuestro. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Gálatas 5.19 Muchas veces hermano. No debemos de alegrarnos. Una de las cosas que roba el diablo. Primeramente. ¿Cómo sabemos que Dios se ha apartado de nosotros? Uno de los primeros síntomas. Es que se va el gozo. No hay gozo. Le dice. La presencia de Dios está aquí. Ajá. ¿En qué quedó la novela? La presencia de Dios está aquí. Date quieto niño. La gloria de Dios se está moviendo aquí. La pareja se está escarapelando. Se va el gozo. Se aparta el gozo. Muchos de nosotros ya tenemos cara como si nos hayan bautizado el limón. Se va el gozo. Gálatas 5.19. Y manifiestas son las sobras de la carne que son adulterio, fornicación. Dígale hermano. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas. Ahí es cuando ya perdimos hermanos la presencia de Dios. Empezamos a practicar cosas que no le agradan a Dios. Empezamos a vivir cosas que no le agradan a Dios. Y sabe que es lo que decimos, no creo que esto sea malo. No creo que esto esté mal. Esto está mal delante de la presencia de Dios. Y Él se aleja. Y una de las cosas, sígale hermano. Satanás nos roba el gozo. Mire. Dice la palabra del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Otra de las cosas, mire más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La caridad es amor. Amor. Se va el amor. Ajá. Se va el amor. Ya no nos amamos unos a otros. Hermano podemos nosotros para estar aquí enfrente y hablar lenguas. Muchas lenguas. Pero si no tengo amor. De nada sirve. De nada sirve. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Vengo a ser como metal que suena o símbolo que retiñe. Otra cosa. El amor sea sin fingimiento. En esto conoceréis que verdaderamente son mis discípulos. En que nos amemos los unos a los otros. Sin paz y sin santidad. Nadie verá al Señor. El amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a acabar. El amor de muchos hermanos se va a apartar. Ya no nos vamos a amar. Otra de las cosas es el gozo. Hermano usted debe de gozarse por todo. Si la presencia de Dios está en usted. Usted debe de gozarse. Aún en la tribulación. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Arriba nuestro Dios. Debemos de alegrarnos. Debemos de gozarnos. Aún en la tribulación. Puestos en pie. Me dijeron que a las tres. Nosotros debemos de pelear por recuperar la presencia de Dios. ¿Cómo podemos decir que tenemos la presencia de Dios si andamos? Lo digo. ¿Cómo podemos decir que tenemos la presencia de Dios si andamos todos amargados, tristes, enojados? Como que nos trajeron más a fuerzas que de nada. ¿Cuántos tenemos la presencia de Dios? Hermano debe de pelear por la presencia de Dios. Que el diablo no le gane la presencia, que no le robe la presencia de Dios. Pelee por la presencia de Dios. Un hombre por tener la presencia de Dios en su casa, tres meses recibió bendición. Por tener la presencia de Dios en su hogar. Dice la palabra del Señor o no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Usted tenga tres meses la presencia de Dios en su hogar, en su casa, en este templo. Y el Señor lo va a bendecir. Va a hacer cosas sobrenaturales. Va a hacer cosas grandiosas para la honra y para la gloria de Dios. Dígale al Señor te abro mi casa, te abro mi corazón. Ven a vivir, te necesito dentro de mí. Tres meses voy a pelear por tu presencia. Tres meses voy a luchar porque tú habites dentro de mí. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Hoy es el día para que usted pelee. Diga no me voy a ir de aquí sin la presencia de Dios. Voy a pelear por la presencia de Dios. Oh cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta hacia el cielo. Aquí es donde el Señor envía bendiciones. Aquí es donde el Señor derrama bendiciones. Mira. Mira hermana, hermano o visita. Yo sé que usted ha sufrido mucho. Yo sé que a lo mejor usted vino en este día como dijo el hermano con una carga. Vino como diciendo ya no sé qué hacer. He estado llorando. Me he estado sintiendo en soledad. He estado sufriendo. No sé si usted se quiera regresar con su carga. No sé si usted se quiera regresar con su problema. Pero Dios sabe que usted ha estado llorando. Dios sabe que usted ha estado derramando lágrimas. Hoy es el día para que el Señor le dé su bendición. No, no, no diga no, 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 que no se den cuenta que soy yo. Dios lo sabe. Dios le va a dar una bendición en este día. Porque Él ha entendido y ha escuchado su oración. Él ha visto sus lágrimas. Y no nada más estoy hablando de las hermanas o de las visitas de los hombres también. Hermanos, el Señor sabe que tú has sufrido. Tú has peleado en esta semana o en estos días. Señor, yo no quiero pecar delante de Ti. Ya no quiero y vuelvo otra vez a hacer lo malo. Ya no quiero pecar y vuelvo otra vez a caer. Señor, ¿qué me está pasando? Es que a lo mejor la presencia de Dios ya se alejó y no te has dado cuenta. Dios es tan fiel que te puede perdonar. Nada más dile Señor, yo soy. Así como cuando enfrentó Natán a David le dijo, Tú eres esa persona. Señor, he pecado, he pecado. Así como el hijo pródigo cuando dijo, he pecado contra el cielo y contra Ti. Nada más es reconocer esas lágrimas que usted ha estado derramando. Yo no la conozco a usted, yo no lo conozco a usted, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que usted ha estado batallando porque usted ya no quiere pecar. Usted ya no quiere desobedecer a Dios. Y ha estado luchando con eso cada día. Cuando usted prende la computadora y dice Señor otra vez. Cuando ve la televisión dice Señor otra vez. Te dije que ya no lo iba a hacer y volví a hacerlo otra vez. Dios lo conoce, Dios sabe. Voy a hacer un llamado a aquellas personas que han estado sufriendo y que dicen. Ya no quiero hacer, ya no quiero hacer esto. Ya no lo quiero estar haciendo. Me he sentido seco, me he sentido solo. Me he sentido sin fuerzas, sin ánimo. Me he sentido vacío. No sé si usted quiera pasar en este día para que hagamos una oración por usted. Dios lo conoce. Y aquí no estamos para avergonzar a nadie, sino para orar por usted. ¿Usted cree que a lo mejor que nadie lo vio? Usted debe pensar no, nadie me vio cuando estaba yo llorando. Esa desesperación, esos gritos de angustia. Que yo estaba dando en esa hora. ¿Usted pensó que nadie los estaba escuchando? Dios estaba escuchando ese clamor. Dios estaba escuchando ese llanto. Esa desesperación que usted tenía en esa hora. Dios la estaba escuchando. Y hoy es el día de la respuesta para usted. No sé si quiera seguir sufriendo. Pásenle aquí. Vamos a hablar por ustedes. Dos valientes. Tres valientes. Ahí está también otro. Si ha estado batallando. Está diciendo Señor. Yo ya no lo quiero hacer. Yo ya no lo quiero hacer. Perdóname Señor. Porque he sentido que tu presencia se ha alejado. Cierre sus ojos. Dios ha escuchado su oración. Dios ha escuchado su oración. Esa desesperación. Donde usted dice que ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer Señor. Quiero correr, quiero irme. Clame a Dios. Abra sus labios y dígale Señor. Esta es mi oportunidad. Yo sé que me vas a dar una bendición en esta hora. Yo sé que esa bendición la tenías especialmente para mí. Dios no toma en cuenta tu pecado. Dios no toma en cuenta tu pecado. Un corazón constricto y humillado. No desprecia a Él jamás. Pelea por su presencia. Saludero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lejes de mí, Señor, tu presencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 gloria a Dios siga alabando, siga alabando mire, siga alabando a Dios siga alabando a Dios, mire su pastor no me lo ha dicho ni mi cuñada me lo ha dicho no me lo han dicho pero yo siento, el Señor me ha mostrado que ellos han estado sufriendo en esta semana ahora no se han estado viendo difícil no, porque muchas veces el pastor no dice nada ellos no dicen nada amén gloria a Dios cuantos me pueden ayudar a orar por ellos ellos han llorado ellos han derramado sus lágrimas porque muchas ocasiones dicen que haremos Señor con la iglesia que podemos hacer Señor para ser de bendición con la iglesia ellos han derramado sus lágrimas cuando ustedes no se dan cuenta ellos han llorado no por ellos, ellos han llorado por la iglesia por ustedes no sé si hay algún valiente que me pueda ayudar a orar por ellos Dios pase hermano vamos a orar por ellos para que el Señor les de la fortaleza porque solamente Dios es el que sabe los ratos que ellos han estado derramando sus lágrimas amén algunas hermanas que me ayudan a orar por la hermana que él se siente débil que él se siente que ya no puede que sus fuerzas se le acaban que sus fuerzas se le agotan que solamente Señor el clama y dice Señor tú eres el único que me puedes ayudar derrama Señor esa unción sobre tus hijos él es Señor el ungido Señor de este lugar fortalecele fortalecele Padre ayúdale Señor en este momento tú has visto Señor esas lágrimas que corren Señor sobre su rostro pidiéndote Señor ayuda clamándote Señor por una palabra de aliento no hay nadie como tú él necesita de alguien Señor que le levante las manos él necesita de alguien Señor que le diga tú puedes estoy contigo milagroso Salvador no hay nadie como tú aleluya aleluya no hay nadie como tú una bendición Señor en esta hora derrama Señor bendición en esta hora tu pueblo Señor tu iglesia clama Señor en esta hora por tu siervo por tu siervo en el nombre de Jesús adorándote Señor tú mereces la gloria y la honra levantamos nuestras manos adorándote Señor no hay nadie como tú aleluya no hay nadie como tú 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 tú eres maravillas haces tú no hay nadie como 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 tú gracias Señor no hay nadie como tú oh sí Señor tú eres gracias Señor aleluya no hay nadie como tú no hay nadie como tú hay nadie como tú no hay nadie como tú Amén. 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 Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Amén. De su glorio tocar Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre Tus manos levantaré Y su gloria toca Y está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Su gloria es sobre mí Y está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Levantando al caído Su gloria está aquí Y está cayendo Y está cayendo Su gloria es sobre mí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Aleluya 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 Gloria al Señor Es el más fuerte Es para Jesús Deme un minuto Todo tome su lugar Ciertamente el Señor El Señor sabe Lo que estamos pasando Dios conoce Y le queremos Gracias a Dios De parte de mi familia Cada uno de los que hicieron Posible estar en esta tarde Aquellos que nos vieron A través de internet Que el Señor Mucho les bendiga Y aquí nos miramos La próxima semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video.